Esa movilización que fue un epicentro del peronismo hasta hoy. La movilización es una clave revolucionaria que tiene el peronismo. Y la gente se juntaba el 17 de octubre. Gente suelta se juntaba, se gritaba ¡Los que creen en Perón, que se arrimen al fojón! Pero Perón fue un genio único, ni un revolucionario, un pasional. Donde está Alfredo está el peronismo. Y escuchar hoy los detalles de este 17 de octubre nos acercan con la historia. Con ojos de presagio, el viejo desmiente la vejez. Los iris claros desorbitan y atraviesan mirando el pasado como quien está anunciando lo que viene. Perro de muchas lunas, escribe enamorado para no quedarse solo. Le saca fotos a las sombras y te las revela en colores palpitantes y sonoros. Porque está convencido que la vida sería inútil sin el calor de las hembras. Sin los amigos tolerantes, sin el enemigo de la amenaza eterna. Y los pueblos cuando encuentran la expresión cultural, encuentran la salida política inmediatamente. Y de esa expresión cultural, que puede estar reflejada en nuestro folclore o en el tango, con poesía, con música, con danza. De esa expresión cultural tan genuina, tan profunda y tan popular, surge la salida política el 17 de octubre. Entonces, los pueblos que crean, construyen su política. Y Perón emergió no como un líder de la estratosfera, sino un líder que se moldeó en el barro y en el agua de nuestro propio pueblo. La Argentina, como decía el pueblo, es un barco sin timón. Sin Perón es un barco sin timón. Y él le puso el timón. Y el barco funcionó muy bien hasta ahora.